Muchísimas gracias, doña Soledad. Las primeras palabras para agradecer la invitación al Senado mexicano de participar en este muy importante seminario. También, a pesar de la excitativa que nos hace doña Soledad de la brevedad y de la puntualidad en las presentaciones, no puedo dejar de señalar públicamente que la presencia del Senado mexicano en lo institucional y mi presencia en lo personal es para acompañar un esfuerzo realizado por el senador Don Hernán Larraín, porque comparto con él y muchos de los que aquí he podido saludar parlamentarios de varios países de América, Latina, la soledad y el peso que se siente encabezar esfuerzos sobre estos temas. No es fácil. Afortunadamente, aquí en Chile está acompañado Don Hernán de una comisión, hombre pequeña, pero cuando menos una comisión formal. No sé, tendrán que esforzarse más por ir incrementando sus capacidades y sus posibilidades de generar y de concretar su trabajo en la materialización de instituciones dentro del Parlamento o del Congreso chileno. Pero es difícil. Cada vez es más difícil si se esfuerza uno por segregar la moda. Lo que es ahora políticamente correcto, cuando se llega a campañas es obligado denunciar y señalar la corrupción y sus efectos en la vida institucional de los países. Y yo creo que eso mismo es el germen de la incredulidad, del escepticismo y del rechazo de quienes hablan de combatir a la corrupción y dan claro testimonio permanente y diario de ser solamente quienes predican y no practican los conceptos, los principios, los valores de un ejercicio movido por una verdadera vocación de servicio. Yo creo que en el fondo la corrupción en los parlamentos está preñada de dos cosas. Uno, y cuando menos hablo desde la experiencia de mi país, donde ya he sido presidente del Congreso, es decir, de la Cámara de Diputados, las dos cámaras, presidente del Senado. Y la verdad es que la impunidad y la demagogia en estos temas hacen absolutamente complicado hacer avanzar una agenda real de combate efectivo a la corrupción y de consolidación de instituciones sólidas, de instituciones jurídicas, políticas, sólidas en el combate a la corrupción. Vaya pues un acompañamiento muy sentido al esfuerzo de la Comisión de Ética del Senado chileno y particularmente del esfuerzo y de la convocatoria de don Hernán. Bueno, muy rápidamente yo podría decir que son absolutamente puntos comunes, es la misma agenda, son los mismos temas los que estamos discutiendo en todos los congresos. Y voy a tratar de dar una explicación de por qué o dos explicaciones de por qué, pero primero repasarlos. Por supuesto, cuando yo he señalado que hay una falta de vocación política, es decir, de convicción de que el servicio público es para servicio a los demás, al servicio a la comunidad, al servicio a la sociedad. Y esa falta de vocación se ha venido sustituyendo, pues hombre, también por algo que voy a ser absolutamente anacrónico, contrario a todas las modas y totalmente políticamente incorrecto. Este tema de la sociedad civil enfrentada a la representación de esa sociedad en la forma institucional de los congresos, tienen por supuesto a los congresos en el nivel de desprecio y de desestima de la sociedad por esa dicotomía falsa o ese conflicto falso de si hay que hacer transparente la gestión pública para el ciudadano. Eso es evidente que sí, pero ¿cómo? Y yo quiero retomar ahora lo que decía don Siegfriedo, que me da mucho gusto compartir la mesa con él. ¿Cuándo los congresos en Latinoamérica han asumido a plenitud las funciones constitucionales que se les asignan? Muchas de ellas todavía no se inauguran. Otras, hablando desde la experiencia de México, son recientes. Siempre han estado ahí desde la Constitución de 1917, después de una revolución que costó más de un millón de muertos, ha estado ahí la centralidad del debate nacional en el Congreso como representantes populares, ha estado ahí la facultad de fiscalización, ha estado ahí una serie de facultades que la Constitución asigna al Poder Legislativo que no habían sido ejercidas. Es distinto entonces el análisis que pueda hacerse en un país de estructura parlamentaria a uno presidencial y más de herencias presidencialistas exacerbadas, en donde el avance en el ejercicio de las facultades constitucionales de los congresos son vistos como un enfrentamiento entre los poderes. Hemos observado todos la pirámide de preferencias o de aceptación o de aprecio y de confianza que tienen la sociedad frente a una lista de 17 instituciones. Y todos nos hemos fijado quiénes están abajo. A mero abajo los partidos políticos, los congresos y a mero arriba, después de las iglesias o de la iglesia, están los medios electrónicos de comunicación. No habría que preguntarnos si en donde se encuentran los congresos, en la percepción, en el aprecio, en la confianza de los ciudadanos, no tendrá algo que ver con estas dos cosas, con el sistema presidencialista que puede ofrecerle, garantizarle o conservarle privilegios a los detentadores de los medios de comunicación, particularmente electrónicos, radio y televisión, espectro radioeléctrico, como usted lo señalaba, frente a una valoración que se hace generalizada de el comportamiento de los congresos a partir de descalificar la gestión de la oposición. Si hay un debate en donde la oposición se opone racional, razonablemente o propone argumentadamente cualquier agenda contraria, distinta o enfrentada al Poder Ejecutivo, los medios de comunicación juegan un papel en el aprecio que se tiene del debate mismo y, por supuesto, lo cancelan, lo terminan desde el interés del medio de comunicación y que normalmente el interés del medio está vinculado normalmente con la voluntad del Ejecutivo. Tendríamos que trabajar, por supuesto, en una necesaria vinculación con los medios de comunicación en tratándose del tema del combate a la corrupción. ¿Qué estoy diciendo? Hay corrupción en los medios de comunicación y si no se combate la corrupción en los medios de comunicación, difícilmente se va a lograr establecer frente a los ciudadanos que se enteran a través de los medios de comunicación de la verdadera dimensión, del verdadero rol de la situación democrática, de un debate, de una votación en donde puede ganar o perder el partido que hace gobierno, porque esta es otra circunstancia. La valoración de los congresos a partir de un juicio particularmente exacerbado por los medios a través de descalificar posiciones particularmente o de manera generalizada siempre de la oposición señala un carácter rijoso, poco productivo, más bien de confrontación de pleito entre los partidos políticos. Y por eso es que están ubicados los partidos y el Congreso en ese grado de aceptación o de confianza. No quiero decir que no haya opacidad en los congresos, no quiero decir que no hay el espectáculo casi diario, gratuito, ofrecido por un irresponsable que tomó un vehículo que no le correspondía o que hizo una acción absolutamente apartada de cualquier conducta éticamente aceptable o moralmente válida. Sí, sí, se dan, sí se generan en los congresos esos ejemplos, esos testimonios, pero por supuesto estamos trabajando todos los congresos en establecer el conflicto de intereses. Hombre, en México, cuando menos en el Senado aprobamos, no pasó por la Cámara de Diputados porque ahí es donde se encuentran también en los sistemas bicamerales, cuando hay una asamblea legislativa, que cuando hay dos cámaras tiene otro tipo de dificultades también y no se puede entonces con trasero o con una generalización distinguir cómo puede ser la manera de prestigiar a un congreso unicameral o bicameral, con mayoría del presidente, es decir, una mayoría gobernante o un gobernante sin mayoría en los congresos. Son todas estas circunstancias que obligan a que la agenda sea común y terminaré diciendo desde mi punto de vista por qué también es una agenda poco creíble y poco asignable en su mérito a los congresos. Todos estamos trabajando en el conflicto de intereses, decía, nosotros hemos aprobado una legislación para establecer la incompatibilidad, actividades incompatibles con la función pública o con la función legislativa. Es que hoy la sociedad civil que aporta, pues hombre, aporta ciudadanos, ya dónde los debería aportar a los partidos y los partidos son el vehículo para que accedan a los órganos de representación popular y nacional y al ejercicio del poder público. Sí, pero cuando este ciudadano no ha asumido vocacionalmente la función política, quiere conservar ambos roles. Si era empresario, contratista, si era promotor de turismo, si era un profesionista liberal, abogado, médico y se mete en la política para servir a la sociedad porque viene de la sociedad y no cree tanto en los partidos y en las instituciones y llega, es muy difícil luego que deje de hacer la actividad a la que se dedicaba, aunque también lo contrario está sucediendo. Políticos que en su vida se habían dedicado a la construcción de casas, ahora que llega su partido al gobierno, tienen una constructora de casas y no tienen la más mínima idea, pero sí tienen la manera de establecer los contratos y ganar las licitaciones. Todos los congresos estamos trabajando en el conflicto de intereses, no todos han profundizado en la incompatibilidad de actividades con la función pública o con la función legislativa. México y Costa Rica tienen la gran diferencia con otros congresos que al no haber reelección inmediata en los cargos legislativos, pues hombre, es difícil que un legislador esté destinado en su tiempo y en los recursos que el Congreso les aporta a su propia reelección porque no la hay de manera inmediata. Pero todos los demás, en todos los demás países el proceso de reelección que es permanente implica también, por supuesto, el clientelismo, todos estamos trabajando en contra de ello a partir de mayores controles de los recursos que se asignan a cada parlamentario, todos estamos trabajando sobre la necesidad de hacer un registro, control y seguimiento patrimonial de los servidores públicos y también, por supuesto, de los parlamentarios. Todos estamos trabajando en la regulación mejor o más amplia, más rigurosa o menos del cabildeo en los congresos, porque es la expresión de intereses legítimos de la sociedad o de sectores de la sociedad para influir en la legislación, pero todos estamos trabajando en ello. En México se ha avanzado en el servicio civil de carrera y también esto implica, hombre, una tendencia hacia la meritocracia y no hacia todos estos aviadores y plazas que se plantean, que son los carga portafolios o los que hacen las campañas de reelección de los parlamentarios. Todos estamos trabajando sobre eso, sobre lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque los congresos están ahora destinados a cumplir los compromisos que adquieren otros. De la Convención Interamericana contra la Corrupción, como de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como la Convención de Combate al Cohecho en funcionarios, en transacciones internacionales y contra el lavado de dinero, bueno, el lavado de dinero lo llamamos nosotros, pero es las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Todas estas legislaciones devienen de compromisos establecidos en instrumentos internacionales. Y esta es la única y ojalá alguna palabra o alguna actitud mía pueda servir no sólo a Chile, sino a los congresos latinoamericanos. Pero no debemos estar inventando el hilo negro ni el agua tibia todos los días, pero tampoco los congresos podemos estar permitiendo sólo que nos corresponda hacer los cambios legislativos que con leyes marco, bien nos lo explicaba el secretario general de la OEA, se le están proponiendo a todos los parlamentos y está bien y qué bueno y es correcto, pero no basta ni se debe circunscribir a dar cumplimiento en la parte legislativa a los compromisos derivados de la Convención Americana contra la Corrupción, de la Convención de la ONU, de la OSDE que pone una serie de requisitos y lineamientos para las… ¿dónde está la reflexión propia de los congresos y particularmente la de Latinoamérica para generar las piezas legislativas adecuadas a su realidad? Bien se decía aquí, y con esto termino, que venimos desde una concepción en la cual los países desarrollados, particularmente europeos, no habían concebido la corrupción en Latinoamérica, sino como una oportunidad y también como un elemento hasta de justificación fiscal de una parte del gasto de las empresas. ¿Qué quiero decir? Se podía deducir fiscalmente un porcentaje de los gastos de las empresas que hacían inversiones en países en vías de desarrollo por cohecho o por corrupción. Era recomendable y se llegó a decir que era la corrupción para los países en desarrollo, y particularmente para Latinoamérica, el lubricante que hacía funcionar correctamente el mecanismo institucional, que visto desde la perspectiva de los países desarrollados, pues podía estar mal, pero vista desde las necesidades y desde el funcionamiento de los países en desarrollo era necesario. Y venimos desde entonces generando una serie de mecanismos que ahora se han concretado en compromisos concretos de los estados y que los poderes legislativos tienen que cumplir. Se tiene que legislar en materia de transparencia y acceso a la información, se tiene que legislar en materia de lavado de dinero o blanqueo de capitales, se tiene que legislar en materia de combatir el cohecho en las operaciones comerciales internacionales, se tiene que legislar en todo aquello que se deriva de los tratados internacionales. ¿En qué términos? En los términos que se proponga. Miren, termino. A México le correspondió, por supuesto, en su agenda legislativa llegar al punto de legislar en materia de combatir las transacciones con dinero proveniente de actividades ilícitas. Y en la iniciativa venía adicionalmente un capítulo o consideraciones legislativas en materia de financiamiento al terrorismo. Por las circunstancias en las que se encuentra mi país, nosotros quisimos hacer una legislación en materia de lavado de dinero o de actividades con recursos de procedencia ilícita, no sólo del narcotráfico o del crimen organizado, sino también de la corrupción, porque la corrupción lo que está generando es un enriquecimiento ilícito de alguien que tiene que introducir ese dinero a un circuito financiero y que además se convierte en su patrimonio. Y si no hay control patrimonial y si no hay una supervisión financiera y la evolución de ese patrimonio, pues, hombre, no se va a combatir la corrupción. Incorporamos eso, pues no fue aceptado y ahora tenemos un reclamo del GAFI, la inteligencia financiera, de que tendríamos que haber legislado como ellos dijeron. Pues no. En México estamos legislando, por un lado, el lavado de dinero y por otro lado, el combate al terrorismo y al crimen organizado. La verdad, no se podrá creer en los congresos si los congresos no generan su propia agenda, si no enmiendan también los compromisos de los poderes ejecutivos, si no jalan la centralidad del debate nacional a un debate abierto, racional, razonable, expuesto, en donde, por supuesto, ese argumento de los medios de comunicación de que son ricosos y no se ponen de acuerdo sea valorado frente a la necesidad de convivir en la diversidad. Por supuesto, la transparencia y el acceso a la información en México es un derecho fundamental, es un derecho humano reconocido en la Constitución. Está incorporado ya en nuestra Carta Magna esto como un derecho fundamental y está implementado y está desarrollado un instituto de acceso a la información. Pero la información que requiere el ciudadano común no es ese cúmulo de números y de datos y de acceso a páginas absolutamente inavegables en donde el ciudadano no se entera de nada, se requiere que su representante sistematice, decodifique y transfiera esa información a su representado. No es que la comunicación vaya ahora en los gobiernos abiertos directamente del gobierno al ciudadano. Entonces, ¿para qué sirve el Congreso? El congresista, el representante tiene que traducírsela, tiene que informarle sin menoscabo de que haya acceso directo del ciudadano que quiera y pueda a la información gubernamental. De tal manera que con esto he terminado diciendo que para mí lo más importante es repetir las historias de éxito. En México, en materia de combate a la corrupción desde el Congreso, hemos adoptado los mecanismos como el del MESIC. Se genera un informe y se está uno abierto al escrutinio de otros que tienen el mismo compromiso, aún a nivel internacional. Si en México hemos avanzado en algún aspecto, pues que le sirva a otros. Y en lo que estamos atorados que el ejercicio a través de redes, en este caso de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción y de otras organizaciones europeas, de la Liga Árabe, de muchas organizaciones que haciendo sinergia funcionan en el mismo propósito, en México estamos abiertos más que nada al escrutinio externo, más que a la autocomplacencia, porque afortunadamente hay países en donde las manifestaciones son de indignados y nuestros indignados en México están tomando las armas para irse al narcotráfico. Ese es el nivel de preocupación del combate a la corrupción en nuestro país. Si no avanzamos rápido, nuestros jóvenes están yendo de sicarios al crimen organizado. Ya no se van, como aquí en Chile, a las calles a pedir educación. Esto es la gran diferencia. Muchas gracias.